¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al taller de bebidas. Se dice que la cara es el espejo del alma. Pues fijaos en mi cara, lo dice todo. La de anoche fue buena. Fue una noche larga e intensa. Pero nos vamos a dejar de tonterías y de excusas y nos vamos a centrar en lo que nos ocupa hoy, como prácticamente siempre, aquí en el taller de bebidas, que es un nuevo brebaje etílico que os voy a presentar. Y el de hoy ya os digo que tiene algo de especial. Tiene algo de especial porque es algo que nos encanta hacer en el taller de bebidas, que es abrir un nuevo mercado. Presentar un brebaje etílico de un país que hasta el momento no ha aparecido en el taller de bebidas. Primera aparición de Corea del Sur. Sí, nos vamos hasta el lejano oriente y vamos a ser bastante exóticos hoy con una cerveza que tengo aquí. Además, como veis, de un tamaño bastante reglamentario y considerable. Medio litro. No está mal. ¿Qué es? Aquí lo tenéis, el Jeju Wheat Ale. Aquí está el nombre de la cerveza, Jeju Wheat Ale, con una presentación, pues bueno, no sé si decir muy oriental o muy, no sé, un tanto extraña. Hay que decir que la cerveza es directamente importada de Corea del Sur, así que absolutamente todo está en coreano, que es un idioma que, por supuesto, pues no tengo ni puta idea de él y no os puedo decir mucho más. Lo único, pues lo que está en inglés, vaya, que es la Jeju Beer Company, que es la brewery que hace esta cerveza. Bueno, vamos a empezar por la localización. ¿De dónde viene? Supongo que casi todos sabéis dónde está Corea del Sur, pero concretamente esta cerveza no es de la mainland de Corea del Sur, sino que es de una isla que está al sur, también pertenece al país, que es la isla de Jeju-do, que, si os fijáis, pues es lo que da el nombre a la cerveza y a la brewery, Jeju. La ciudad principal también de esta isla es Jeju, y de ahí es de dónde viene esta cerveza, de esta isla sureña de Corea del Sur. Bueno, si queréis, pues lo buscáis en un mapa. Tampoco os voy a dar más explicaciones geográficas, porque aquí estamos a lo que estamos. Y esta cerveza, pues es una cerveza de esta brewery de trigo. Aquí, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Lo de wheat ale. Esto es por el wheat, por el trigo, aunque se escribe de otra manera en inglés. Y bueno, pues no, no me queda mucho más que decir más que probarla. Tiene un simple, la verdad es que es difícil de leer, estas letras blancas sobre el fondo ese tan celeste. Tiene un 5.3% de alcohol. Y ahora, pues vamos a ver. La verdad es que he visto algunas reviews, he estado buscando en internet, y no la ponen demasiado bien. Pero también yo me hago cargo de que las cervezas orientales, y sobre todo si son estas que son prácticamente nacionales, que no saben del territorio, son para consumo interno, pues no son agradables muchas veces a nuestros paladares occidentales. No es que no sean agradables, es que son muy diferentes. Entonces, por eso en ocasiones nos puede parecer, pues que no tienen un buen sabor. Pero bueno, vamos a ver, yo tengo curiosidad. A mí me gusta, por supuesto, me gusta mucho probar las cervezas de absolutamente todas las culturas y lugares. Tengo que decir que nunca he estado, que nunca he visitado Corea del Sur. He visitado otras naciones de la zona, pero no Corea del Sur. Así que, pues no tengo ni idea de la cerveza que se hace en Corea del Sur. Jamás he probado una cerveza de Corea del Sur. Esta es la primera. Bueno, vamos a ver lo primero, el aspecto que tiene, esa presencia que siempre me gusta a mí ofreceros. Fijaos que sí que tiene, ¿no? El aspecto de una cerveza de trigo, pues más o menos, de las que solemos conocer. Se me hace como un poco menos espesa de las cervezas de trigo europeas más habituales. La espuma parece incluso algo menos consistente, aunque la verdad es que en el vaso tiene una belleza increíble. Me sorprende también, yo me imagino que es porque tiene que estar estabilizándose la cosa, asentándose, porque tiene como varias capas de colores. Arriba es más oscura que abajo. Supongo que es porque se está asentando. Tiene bastante gas también para ser de trigo. Y bueno, vamos a lo que nos interesa, a catar esta Jeju with Ale. A ver qué tal está esta cerveza coreana. Como desayuno entra fantástico esto. Bueno. Esta no es una cerveza de trigo al uso. Es efectivamente, como os comentaba, algo más ligera, no tan espesa, no tan thick como las cervezas de trigo europeas. Tiene, bueno, también dice, nos dice que es un wheat ale. Tiene el toque de ale, lógicamente. Es un poco amarga. No está mal, la verdad. Es una cerveza que no está nada mal. Insisto, más ligera que las cervezas habituales de trigo y yo no entiendo. La gente que la puntúa bastante mal, las reviews que he visto, que no son demasiado, demasiado buenas, pues a mí me parece mucho mejor que algunas cervezas europeas. No es que sea fuera de serie esta cerveza, pero está bastante bien. Y la verdad es que me dan ganas de comprar más cervezas coreanas. Nuestra primera experiencia con Corea del Sur, fantástico. J.J.U.E. Tale. Voy a seguir.